¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Morgana Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis que os dejo maestrías y runas en la descripción, como siempre, en el link. Y pues nada, estoy aquí con Argo, yo, en Kurs. Hello a todos. Pues eso. Así que nada, vamos a ver qué tal. Creí que tenía Morgana Support en el canal subida en la Season 7 y parece ser que no. Así que nada, vamos a dar un poquito. En mids sí la tengo, pero en support no. Y por cierto, estoy jugando con suscriptores. Este se llama Reset. Bueno, no me jodas. Que crack. Tío, siempre que veo su nombre, tío, me parto, tío. Madre dios. Puto Reset. Pues eso. Vamos a ver qué tal. A ver cómo sale esta vaina. Un saludo a Roger, un saludo a Cerro, un saludo a Eleover, un saludo a Lautaro. Muchas gracias a los que estéis viendo el streaming. Un saludo a todos, chicos. Qué raro que no esté Dark. Sí, la verdad es que no está mal. No, 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 no. What the fuck. Muy raro, ¿no? ¡Ping! Ahí está. Dame ahorito. A ver si le puedo dar los básicos. A ver si viene lo mío. Vale, por fin. Me gustaría darle los básicos. Por el tema de... Ahí está. Por el tema de... Del ítem de support. Vale, está bien, está bien. Buen intercambio. Vale, ya tengo la W. Ahora ya sí me puedo sacar los tributos fácilmente. Incluso yo creo que al nivel 1 es mejor incluso subirse a lo mejor la W primeras. Para sacarte el tributo antes y tal, pero vamos. Tampoco te creas que ese es. ¡Hostias, tío! ¡Joder! ¡Amonos mejor! ¡Tío, cabrón! No, la verdad es que te han hecho mucho daño, sí. Eso sí que es verdad. Te han hecho un huevo de daño, tío. ¿Vas a un Graves? Ya, pero joder. Claro, eso sí que es verdad. Siendo un Graves ADC. No, pero no pasa nada, tío. No te rayes. Tío, odio el bug este, tío. Acabo de usar el tributo y me pone que tengo 3, tío. Es que es de bug, tío. Va, también el Blitz. ¡Hostia! Pues espérate que... Con suerte... ¡Hostias! Oye, pues casi muere. Por gilipollas. Bueno, W, por cierto. No me lo esperaba. Vamos a pulsar porque se van a ir a base. ¿O no? Yo me tengo que ir, tío. Ten cuidado, eh. No, es que no me va a dejar. Voy a intentar tirarle en una de estas. Uy, hostia, poca, sí. Ten cuidado, eh. Ahora ya sí que me piro. Te dejo ahí un Warp, por si acaso. Por si las moscas. Por cierto, el jungle enemigo es B. Vas a tener que tener cuidado. Vas a tener que tener cuidado, joder. Segunda vez que me pasa en el canal. Ten cuidado. Que como te pille, como venga, vi. Porque lo malo de Jin es eso, tío. Que movilidad, poca. Y bueno, y eso. Que vas a tener que tener cuidado, tío. Buena, cuena, cuena, cuena. Lo tendré que tener. Uf, vino un malo. La cadera, chico. Ese movimiento de caderas. Ni mi fortune. Lo estoy bajando, ¿vale? Me apunta usted. Además, ya tengo... Lo bueno es que tengo la E. Quizá me tendría que haber subido la E de segundas. Fíjate. Tampoco pensé que te fueran a pillar. No, se te reporta. Ya está, tío. No te rayes, tío. Este blitz, no sé. Un poco raro. Ahí, dadme oro, dadme oro. Me encanta. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Tiene brazo. Vale, ha puesto aquí guardar. Cinco potis. Blitzkrat. Muy bien. Estoy a ver si lanza la gancho. Nada, había que probar. Vamos a usar los tributos. Me pongo ahí. Me pongo en medio. ¿Lo matas? Dime que sí. Sí, sí. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no, no. No, no. Buena. Cuidado. Yo creo que viene... Ten cuidado. Ah, vale, vale. No. Joder, no lo vi. No lo vi. Vámonos. No vi el minion, tío. Uh, qué pena. Lo llegas a dar, chaval. No, sorry. Fallo mío ahí. No vi el minion, tío. Por un momento dije, mira, mira. Uh, había que probar. Meto una Q ahí, si quieres. Ah, que no tiene mana. Cuidado. No, pues vamos a usar esto. Pon aquí y ya le meto la Q. Está la Q, macho. Perfecto. Sí, la Q me la mazo, sí. Bueno, chicos, no va mal la cosa. No estamos jugando del todo bien, yo creo, pero bueno. Está siendo divertido, así que... Joder, ¿no? Qué partida. 1-1, vamos. Intenso, ¿no? Ya ves, eh. Entonces tenemos un Garen contra Chogaz. Hostia, hacía más que no veía la esquina esa de Chogaz, tío. Qué fea es. La verdad que es fea de cojones, pero... Pero está chula, más que nada, porque... Uy, el vídeo no se ve, no jodas. ¿No se ve el streaming? Se peta el streaming. Ah, no, no jodas, niño. ¿Está renderizando? No. No, hombre, no voy a estar renderizando. Sí, sí, se ve el streaming. Bueno, yo al menos lo veo. No, hombre. No, hombre. Tú, 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 tú. Ay, mira, está EV, eh. Está EV. Coño Joder, ya estamos Joder Joder, no es nuestra partida, ¿no? Imposible Joder, meto un huevo Un tiñase ¿O no creías que me iba a pillar? No, me la puse yo Para adelantarme Ah, vale Vamos a ponerlo en serio ya, tío Que si no Dragons han hecho encima el infernal Siempre hay que, joder, es que es acojonante Primero dragón, que es infernal Siempre para el enemigo, tío Me he caído la puta No, eso es de Oceano Nada, así Ah, cuño, es verdad ¿Y por qué le he ido yo a infernal? Se me va la pinza Coño Joder, macho, es que ¿Ves? Es que Nada, nada Olvíjate Es, nada, es normal Es Graves, tío Tiene demasiadísimo daño, tío Qué mierda, tío Oh Wow La falla Qué pena, tío Buena No puede ser No puede ser, loco Loco Ya estamos jugando como el puto culo, eh Coño, nos pasa Ya ves Bueno, sí tiene muchísimo daño, tío El puto Graves, eh Joder Sí, siempre ha tenido daño Y ahora va a tener más Ya, pero Joder, no me lo esperaba No, eh Además, la primera vez que te pillaron Sí que fue como LOL ¿Pero qué coño? ¿Se va el streaming todo el rato, eh? Que me están diciendo Están quejando aquí Que flipas, tú Ojo, bueno, o sea Ahora reinicio Avísame, cabrón No, vamos a jugar defensivo Voy a tirar solo W Para el tema del tributo Y ya está No, no puses No puses Vamos a jugar ya bien Ahora ya sí Porque si no Está bien Yo la tiro a la torre El gancho Ahí, ahí Dadme oro En serio Nadie se pone Ojo, tío Qué mierda No, lo voy a meter Entre los dos minions Bien Man, pan, 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 pan... Mijo, tío, pero... ...qué pone en la puta... Joder, macho. Tengo ulti, ¿eh? Joder, le faltaba aquí, joder... Ya, tinda, eso... Bueno, muere. No, ¿por qué? Porque tiene ulti, puta madre Tío, también, macho, ¿qué coña se le coge aquí, tío? No, no lo han dicho a él, ¿no? Como menos, yo no me entro ¿Qué va? Como menos, macho No, sabi Obró, pink ¿Qué hace la otra aquí, tío? Sí, claro, ahora quítame fan Nunca te funciona lo de la W Es que Belin no aguanta nada, tío Ahí está, vámonos Vamos, ese stun Dí que sí, coño Ahora hilos, amigo Vamos a pusear Voy a intentar romper Pongo guard No, bueno, está aquí la tía La simpática Tío, tienen que hacer algo Con lo de los tributos, tío A veces se buguea, tío Me pone que tengo Y en realidad no tengo, tío Con la bolsa Uy, qué mal Ten cuidado Voy a poner el pink aquí Ok, ponlo más Sí, hay más tirando para allá Mira, está, mira Vale, les he roto el guard Perfecto Hay que probar Ten cuidado que como venga Blitz Estamos jodidos, eh No, 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 no No, no, no Me mató Ok De cuchillos Lo que no ¿Cuál es el azul? No, no, no Nada No, no, no Cuella Pau Pau La 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 Tengo ulti eh Tío Tío Uff, que suerte Hombre, me ha gastado Una triple de Garen Bien, bien Perfecto, Bin o Flash además Ha sido Ward, eh Vamos a tirar esto Choate, que hace aquí, loco Ni puta idea Va a comer el fufu Tiene la ulti eh No, nadie Nadie Tengo ulti eh Si pegas un stun O la W lo intento dar con la Venga, venga No le da a nadie Ahora tiro Te he tirado, nooo Fuck, sorry ¿Qué hace Evelin? ¿Por qué ha vuelto? Pues si, iba bien la cosa ¿Por qué ha vuelto? Ay madre mía Usted tiene un rey de Graves Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! Buenísima Por si acaso le pongo el escudo No vaya a ser que le pille ahora Vale, perfecto chicos, muy buena Tío, esta partida es muy rara Se habría que tirar Ya que estamos aquí Esto es un buen más raro macho Mira, bi 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 Mira eh, le tiro una cuen cuanto a esa Uh joder Coño Joder el otro también Dale, dale Aprovecha Dale Dale Y... Ah chogo azul Ah pringo Nada, vámonos Ten cuidado eh Ahora sí, vámonos tío Vale que... Tío, ¿qué coño hace? Tío, vamos aquí en bot macho Y nos ha vuelto a la arena, coño Y la arena ha venido 0-2 y 4-2 Es que... Es que es eso eh Coño, la madre tío No, prefiero a la arena Los Casper Si, prefiero a los Casper Vale, a ver Vamos a pegarnos ahora esto Si Tío, qué patia más rara Uy, ¿contrastamos mayos? Tengo red Es que no veo a veces, como la luz está un poco jodida, no veo cuándo está mayos y cuándo no Tagre y Shentor Y murió ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Me han hecho swap, por lo que veo Mira, está el come mierda este Mira, tú, tú No, qué mierda Ayuda Run Huye Uff Bendita Joumus Yo estoy tirando Q por tirarlo eh Muy mal, muy mal No, jugamos defensivo, están tirando top Jugamos defensivo eh Que no nos pillan Si no morimos, todo bien Tranquil, en cuanto vea que te tira la Q te tiro la E Si esta mierda, por dios No sé tío ¿Qué hacen estos aquí campeando? Dragón de montaña O ahora sí que vienen eh Joder Joder Me cago con la puta Si Y la otra tira la mía, me ha tomado Me ha tomado viento Es que muere eh Roll Como puede ser No cago Toma la ulti eh Lock hija de hijo de puta macho ¿Qué ha pasado eh? ¿Cómo han matado a Casio tío? ¿Qué hace Blitz? No, no, no No lo ha matado ya Lánzalo Ahí Eso te iba a decir Lánzalo un poco ahí de lado No, pero mira Garen tío Es que esta partida ¿Pero qué coño está pasando tío? ¿En serio? Dios mío No sé, esta partida es surrealista tío Yo estoy flipado Por surrealista Dios mío ¿Y Grapes dónde está? Ya va, eh, no sé Se fue a top Hicieron swap Y desde ese momento ya No Hay que romper ya Bogotel Están todos en top tío Están todos en top tío No hay dos Vamos Casper Búscalos, búscalos Busca, busca Uy mira Un gigantón Panam pam, panam pam Panam pam, panam pam Panam pam Viene, sí En serio Y justo Y justo Anda que también Y me echo para atrás Y que puto tío Y ahora todos en bot Ay Dios mío Ya no entiendo eso Hay tres aquí en... Ya por eso mismo que aprovechen tío Vale, estoy yendo ¿vale? Tengo redención Tengo redención Aún no llega, aún no llega Ya llega Es que si eso, si están todos en bot En vez de venir a bot Aprovechar y romper mi Que está en la tier 1 aún O puse harto Voy a romper la tier 2 Mira, está eco ahí tío Caspir Caspir No, pues no No, mira, no AAAAAAA Pasa, pasa, paso Te la hice wey Voy a mi Si, muy bien Ajate macho ¿Qué te vas a hablar de esas cosas? Sos buen equipo Que no se diga Bueno, vale, lakasio también macho Pero tira Cuidado que como te... Bueno, vale, te voy a exponerla, eh ¿Y de dónde va la Evelyn, tío? Por acá Le he arreglado la vencadura ¿Pero qué me estás contando, tío? Ay, Dios mío Pues a pushear, 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 sí, 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 para No sé, no sé, no sé Word Vale Pero mira qué rotación más buena es No sé, no sé, esto es muy raro Ahí está Perfecto, qué pena que se pusiera delante, tío, si no ¿Dónde va la Evelyn? Mira, mira, mira Por si acaso Vale, vale, lo tiré por si acaso, Diego Eh, Drake, eh El 96 Ey, mira, Echo Uy, por qué poco, tío Tch, 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 tch Le metí ahí una buena hostia Esta es miyo Le hago un de océano Bueno, vamos a carper Good job No aguanta nada, chaval Ah, vale, porque tiene el aguermo Claro, si es que no sé Vamos a darle a esta ya Bien Primer dragón Tío, en serio, esta partida me está pareciendo más extraña, tío Sí Surrealista, tío Me haré matando en dos contra uno Vamos a darle a la torre Mira, y van a matar a Galen No sé, tío, no sé, no sé Yo es que ya ni pienso Se lo hacen por algo, será A mí no Vámonos Uh, uh, oh, 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 oh Digo, en justo en cuanto Uy, que bueno coño Por si acaso me hice un pelo ¿Te lo has tuneado? ¿Te has de parla? Te hago esta mesa, ¿eh? Sí Un guard Así se cagan Un dragón, un dragón Coño, que me ha pillado, cabrón El pendejo Uy Uy, ¿por qué poco? ¿Dónde vas? Buena Cuidado Uy, cuidado Apretaste el culo, ¿eh? Ya me pido Vámonos Toda 3500, tío, mira vos Tío, que es partida más rara, tío, en serio Es que no sé ni si subirla o no, tío Es que es pasiva Pues sí, caes a la No me va a dejar irme Es que viene del equipo enemigo, estoy hasta por pillarme más AP, fíjate lo que te digo Pilla café Sí Mira, me pilló el gorro Harry Potter, tío ¿Dónde está? Aquí está A la ahí de una ¡Plas! Joder, me quedé pasta, ¿no? El gorro Harry Potter de una, tío Que no se diga A lo mejor luego me pilló el cetra visor, ¿eh? Porque viendo el equipo enemigo, mucho AP tiene Y vino hace una mierda, tío Tenemos que romper el top ahora Vale ¡Vamos, Casper! Van de exploración Joder, han ido todos a por coño Qué asco, tío Es que se han salido todos, tío Abre Sí, yo también Tío, es que se han salido todos Uno con un flash, otro con el otro Joder, macho Con el dash Dios, qué asco, tío ¿Dónde vas, Casper, tío? Uy, esa Q Vamos, Reset Dios, cómo se regenera, chaval Qué bestialidad Pero a lo bestia, ¿eh? Mira Esta vida tiene 5.000 Pues valida Joder, a ver si le quita vida a la torre Tú, pero que le ha hecho la vida Tú, 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 tú Pero súper rápido, ¿eh? Mira, mira Joder Nada, si hay Vas a pillarnos el El Zonias Pero con el librito Empezamos por el librito Vamos, Garencito Vamos, Reset Que has vivido en la calle y todo Tú sabes lo que es el dolor Joder, tío Me cago en la hostia Esto es increíble Lo debí Que te mate a mí Que voy yo en 5% ¿Qué has con el Entre los dashes Los flashes Su puta madre Coño Todo el mundo corre aquí Tío, todo el mundo tiene Que si dash Que si flash Me los como yo todos, tío Con la ulti Qué mierda Joder Coñazo, tío Cosas que pasan Sí, que dos cosas que pasan La verdad es que Podríamos haber hecho ganón Se nota que esta partida Estamos jugando Pues eso Sí Dragón, ¿eh? O O O O O O O O Sube Poppy y jungla Sí, la tengo pendiente Tranquilo, la sube Chéprate Mira, hasta aquí vi Me quedé un bichón Me quedé, coño Pero sí ¿Por qué te vas corriendo? Podríamos contra esa, tío Sí, que te veía las intenciones Me he creado todo tú El gordo no, pero lo demás sí, creo Da igual Nada, que no ven yendo ¿Cuántos cojones? Ven, ven Vámonos Qué amona esa, eh Voy para allá, eh Vamos Por si acaso Vámonos, chócalo Lul Lul Eso es lo único que tienes que decir, ¿no? Me parece Lul Buena tú ¿Cómo no se llama has hecho ahí? ¿Dónde está mi penta? Me cago en la mano ¿Ves? Es que es eso Me cago en la penta Vamos Tengo a los Casper A los Casper Casper Uy, que se han quedado ahí Toláis Ah, no, hay uno ahí Vamos, vamos Uy, no hay Bueno Llegamos que ha sido una penta La vida es injusta, o sea Buah, me voy a comprar el fin infinito Verás, todo ¿Qué alineve? Pues nada Un poco alineve ¿Qué alineve? Pero vente para acá Eso sería Eso es yo penta ¡Ulti a todos! Y ahora dan Flash, Dash Y su puta madre ¡Toma! Por fin Joder Hijo de puta Vale Al menos Ha salido gracioso Aún así Casio, tío No ha hecho nada Se ha quedado ahí Lejos, ¿no? Ha echado Joder, con La pedazo de ulti Que tira ahí No, no Tiradlo, tiradlo Que se han ido todos Abbas Pues no Vamos, Evelyn Dale Dale, Evelyn Hay que apuntar No, no Tira elineve Vale 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 Macho Toma, bolaco ¿Te has tirado más en el aire, macho? Ya Como 11 segundos Llegó la semana de varón Tío, ¿sabes que podemos perder la partida, verdad? Mi mamá se juega bien Sí, pues Está 20 Está 20 Qué tal Vamos a jugar bien Tengo casi 300 de AD Hay que pushar top Yo iría a top Yo iría a top Sí, sí Otra que no he visto Otra que no he visto al minion Joder, bolaco Qué gol ¿Has visto el gol que he metido, tío? No Te ha gustado, eh Pero ulti me he marcado Tengo ulti ahora, eh Pero Ah, joder Mierda Demasi rápido 1200 Estoy mal Que anda como un cabrón, eh ¿Qué pasa? Al menos pillará a este Joder, con los putos flashes ¡Coño! Tío, me cago en la puta Es que me los como todos, tío Coño Joder, qué susto Joder, el zonio Dios Tío, ahí tenía Ay, Dios Qué fail, por favor Tenía redención, tío ¿Lo matas? Lo tiré ahora, bro ¿Pero por qué lo matas? No sé Lo he matado yo Le he dado con redención Y no sé ¿Tendrías el red o algo? Ah, mira, Winnie Winnie Tío Chicos, siento haber jugado Tama la partida Pero es que No sé No sé Estaba como que no Esta partida es que ha sido Súper mega extraña, tío No estoy No he estado nada concentrado Pero aún así Yo la subo Me ha hecho mucha gracia No sé La partida ha estado muy graciosa Así que la subiré No sé A mí me ha hecho gracia Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejenme en la descripción De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente